Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del clópido grel, un medicamento que ayuda a mantener el corazón y los vasos sanguíneos sanos. Es un tema importante, así que acompáñenme. ¿Para qué se usa el clópido grel? Se usa para prevenir problemas graves como ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Si ya tuviste un ataque al corazón o tienes un riesgo alto de problemas cardíacos, es probable que tu médico te recete clópido grel. Imaginemos que el clópido grel es como un protector de tus arterias. ¿Cómo funciona? Evita que las plaquetas, que son células pequeñitas en la sangre, se peguen entre sí y formen coágulos peligrosos. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, la primera dosis es de 300 miligramos y luego se toma una dosis diaria de 75 miligramos. Es importante que lo tomes siempre a la misma hora para que el medicamento esté siempre trabajando en tu cuerpo. Como cualquier medicamento, el clópido grel puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son sangrados, moretones o malestar estomacal. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo fuera de lo común, como sangrados fuertes o dificultad para respirar, busca ayuda médica de inmediato. También es importante que le cuentes a tu médico sobre cualquier otro medicamento que estés tomando, ya que el clópido grel puede interactuar con ellos. En resumen, el clópido grel es un aliado importante para la salud de tu corazón y vasos sanguíneos. Sigue siempre las instrucciones de tu médico y no dudes en preguntar si tienes dudas. Gracias por ver este video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.